Hola y bienvenidos a Contra COVID. En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo puedes acceder al pago de impacto económico o stimulus check. ¿Qué es el pago de impacto económico? El pago de impacto económico es un alivio monetario hasta $1.200 por persona con un aumento de pago hasta $500 por cada dependiente. Este pago se ajusta dependiendo de los ingresos totales. ¿Quién es calificado? Todos los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y los extranjeros residentes de Estados Unidos que tienen un número de seguro social, no son reclamados como dependientes y tienen ingresos brutos ajustados para ciertos límites, son automáticamente elegibles para pagos. Los límites del suero son como siguen. $150,000 dólares para parejas casadas que presenten declaraciones conjuntas, $112,500 dólares para los contribuyentes de cabeza de familia y $75,000 dólares para todos los demás. Contribuyentes calificados recibirán una reducción del 5% de su pago. La reducción del 5% de la diferencia entre el límite propuesto por el gobierno y el suero de los beneficiarios de pago. Si usted es indocumentado, si presenta impuestos utilizando un número de identificación de contribuyente individual, usted es elegible bajo la ley Héroes para la verificación de estímulo. Consulte el enlace Obtener mi pago. Es posible que no tenga acceso a una verificación de estímulo si no está documentado, pero aún puede acceder a la ayuda. Todavía puede acceder a través de organizaciones como la Fundación de Becas Familiares PentaCore Macías, que acepta solicitudes de subvenciones para personas indocumentadas y sus familias. Siga este enlace para encontrar la aplicación. Ahora vamos a hablar acerca de este diagrama de flujos que incluye algunos escenarios para recibir el pago de impacto económico. Si usted recibe seguridad de ingreso subvenientario o seguridad social por incapacidad, usted ya puede estar calificado para recibir el pago de impacto económico. Usted recibirá un pago automático. Si usted empezó a recibir el SSI o SSDI antes del 1 de enero de 2020, y ha declarado su impuesto de 2018 y 2019, recibirá el pago pronto. Si usted no ha recibido SSI o SSDI, pero aún ha declarado su impuesto, usted sigue calificado para recibir el pago. Para ver el estatus de su pago, por favor vaya en el enlace aquí abajo. Si usted aún no ha declarado su impuesto de 2019 y gana menos de $36,000 por año, usa el segundo formulario para ayudarle a dedicar a esos impuestos. Si usted gana más de $36,000 por año, usa el segundo formulario para ayudarle a dedicar a esos impuestos. Si usted no declara impuestos y no ha reclamado como dependiente, aún puede recibir el pago de impacto económico, utilizando la herramienta non-file. Para averiguar si es elegible, usa el primer enlace y rellene el formulario usando el segundo enlace. Ahora, vamos a aprender cómo rellenar la herramienta non-file. Primero, tienes que crear una cuenta con Intuit y se escribe I-N-T-U-I-T. Al crear esta cuenta, Intuit le enviará un correo electrónico de verificación. Tendrá que abrir este correo y verificar su cuenta. Después de crear su cuenta, puede rellenar el formulario. Primero, indica si usted está soltero o si usted le declara sus impuestos juntos con su conyuge. Segundamente, pregunte para su primer nombre, su apellido y su número de seguro social. Y la misma información para su conyuge, si usted tiene uno. Después de eso, indica aquí su dirección, su ciudad, su estado de Estados Unidos y su código postal. Si usted vive en un país extranjero, por favor ingrese esta información aquí mismo. Si usted es reclamado como un dependiente, por favor indiquelo un espacio aquí. Y si usted reclama su conyuge como su dependiente, por favor indiquelo un espacio aquí. Si usted está reclamado como dependiente, puede ser que usted no está calificado para recibir el pago. Abajo tendrás que ingresar la información de todos sus dependientes. Ingrese sus nombres, sus apellidos y el número de seguro social. Y qué relación usted tiene con ello. Ahora, ingrese la información de su cuenta banquiaria. Ingrese el número de identificación de esta cuenta. Y puede ser que usted no reciba el pago a través del depósito directo si usted no puede ingresar esta información. En este caso, recibirá una tarjeta de débito con el pago a través del correo. Si usted tiene un código de protección de identidad, o su esposo o esposa ha sido víctima de usurpación de identidad, ingresalo aquí. En la próxima página, tendrás que verificar su información como non-piler. Ingrese su ingreso bruto ajustado del año pasado. Si usted no dedicado sus impuestos del año pasado, ingrese cero. Si usted no ingresó su ingreso bruto ajustado, puede ingresar su código personal de cinco dígitos del año pasado. Sigue a firmar electrónico abajo. Ahora, ingrese su número de teléfono y escoge su código personal. Si usted no tiene licencia para conducir o identificación de estado, no hay que rellenar esta información aquí. Pero si usted sí lo tiene, por favor ingresalo aquí. Si usted no ha verificado su correo electrónico, tendrás que hacerlo antes de seguir con esta aplicación. Usar esta herramienta es la manera más fácil de recibir el pago de impacto económico. Esperamos que esta información ha sido útil. Para obtener más recursos y video, vaya a nuestro enlace contracovid.com o contáctenos en nuestro correo electrónico o número de teléfono. Muchas gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal!